Luego de una reunión entre el alcalde de Saravena y los comerciantes de esa municipalidad, se acordó de decretar el toque de queda durante todo el día por cinco días por la contaminación masiva de COVID-19 dentro del batallón del Ejército. En el municipio de Saravena es entendible que nuestros comerciantes estén en disgusto por ciertas medidas que afectan contra su patrimonio y por ciertas medidas que afectan el bienestar y la convivencia de los ciudadanos aravenenses por actividades irresponsables que no son culpa de nuestra ciudadanía civil. Hoy tenemos unos casos positivos dentro del cantón militar, pero es nuestro deber como administración municipal tomar acciones para acercar estos casos positivos y evitar que se nos contagie nuestra comunidad. Entendemos de las dificultades que tenemos desde el nivel operativo en el Hospital del Sarare para atender a una demanda significativa de ciudadanos si se llega a presentar. Por eso tenemos que hacer acciones preventivas antes de que esto. Y una de estas acciones concertada ya con todos nuestros comerciantes después de un diálogo un poco acalorado al principio, pero muy ameno al final, hemos llegado a la determinación de un toque de queda general, total, en el municipio de Saravena. Cero movilidad por cinco días, mientras le damos el espacio a nuestro equipo epidemiológico de que hagan el cerco y nos den un resultado positivo con la ayuda de Dios de esta nuestra actividad. El alcalde de Saravena, Wilfreo Gómez, manifestó que por el momento en la población civil del municipio de Saravena no se ha presentado ningún caso de coronavirus. Las acciones que veníamos haciendo anteriormente surgieron efecto porque nuestra población civil no tiene COVID positivo en el municipio de Saravena, pero nuestra preocupación es los que tuvieron contacto con la fuerza militar y que hayan salido, necesitamos que se presenten ante la administración municipal, que llamemos a los funcionarios de salud para que les hagamos el seguimiento y evitemos que contagiemos a su familia, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Hoy no estamos pensando en beneficios económicos, tenemos dificultades económicas, hoy estamos tomando acciones para cuidar y salvaguardar la vida y la salud de los aravenenses. El burgomaestre aseguró que el decreto de toque de queda en Saravena iniciará a partir del 18 de junio del presente año. Desde el día de mañana habilitaremos el toque de queda en nuestro municipio. Hoy estamos en la formalización administrativa del decreto y desde mañana estaremos ya rigiendo con toque de queda estricto en el municipio de Saravena. Vamos a pedir a nuestra fuerza pública hacer veraz cumplimiento del mismo, donde evitemos la movilidad, donde evitemos la salida de la gente para poder hacer este cercado epidemiológico. Y con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los ciudadanos, la próxima semana, Dios quiera, ya reclaremos el municipio libre de COVID. También se le solicitó a los altos mandos militares en Arauca para que trasladen a los militares contagiados con COVID-19 al hospital militar en Bogotá. Le hemos pedido a la fuerza pública y a las fuerzas militares que los contagiados sean desplazados al hospital militar de Bogotá y efectivamente hemos sido bien receptivos por el ministro de defensa y por toda la fuerza militares donde han desplazado estos jóvenes para atenderlos en un lugar especializado. Darle el parte de tranquilidad a la gente también que se está realizando el cerco epidemiológico por parte de la unidad administrativa de salud de Arauca y por parte de todo el equipo de salud del municipio de Saravena. Durante cinco días estará en toque de queda el municipio de Saravena para evitar el contagio del coronavirus.